Dos observaciones, nada más, presidente, no voy a reiterar, pero me suma lo expresado por la senadora Esperanza Martínez. Si vamos a hacer una ley especial por cada problema de salud, no vamos a terminar nunca. Y también por lo que decía la senadora Yolanda Paredes, creo que tenemos que ser más estrictos en el procedimiento parlamentario y en la técnica legislativa. Y este sí, un comentario mío, ahora estamos tratando esta ley y después vamos a tratar la ley de cuidados paliativos. Y estas leyes establecen derechos para las personas que tienen su correlato en obligaciones para el Estado, pero no veo en ningún lado ninguna de estas dos leyes que se establezcan las fuentes de financiamiento. Entonces, cuando hablamos de derechos, sí, se hace una remisión a que se establecerá en el presupuesto general de gastos, pero sabemos que el presupuesto general de gastos es sumamente finito, así que no. No, si nosotros generamos derechos sin que estos derechos tengan su correspondencia en fuentes de ingresos con los cuales se van a financiar todas las obligaciones que asume el Estado, repito, en esta ley y en la que vamos a tratar después, estamos haciendo un concierto de violines y a lo mejor queda muy bien y a lo mejor podemos mostrar, miren, creamos esta ley y ahora tal cosa y todo lo demás, pero cuando esto no esté en el presupuesto o el presupuesto sea insuficiente, entonces ahí quedará en evidencia que más allá de las buenas intenciones, el papel aguanta todo y la ley, por más de que técnicamente pueda estar bien redactada en cuanto a definir el objeto de la ley, en cuanto a definir las prestaciones, es una ley ineficaz. Si no hay fuente de financiamiento, cuando se generan derechos, la ley en general es ineficaz. Así que nada más ese comentario, presidente. Gracias.